Buenos días a todos quienes se conectan a esta hora a esta emisión de Desde Abajo. Nos presentamos, somos miembros del movimiento social Octava Papeleta por la Salud y la Seguridad Social como Derechos Fundamentales. Más adelante mis compañeros presentarán qué es este movimiento y les queremos dar la bienvenida a estos minutos de charla. Queremos que escuchen y vean diferentes miradas, miradas que vienen desde diferentes lados de este país. Que nosotros solo somos unos intermediarios de esas voces que vienen desde abajo, como se llama en este periódico. Y además que son recogidas desde diferentes esferas, diferentes visiones, diferentes géneros. Y eso es lo que enriquece nuestro diálogo. Les quiero presentar a mis compañeros, estamos con Betsy desde Cajicá. Betsy es una gran luchadora, ella es directora de la Fundación Fe con Vida, es madre de Alejandro, un paciente de fibrosis quística, una luchadora incansable por el derecho fundamental a la salud, sobre todo de enfermedades huérfanas, que nos acompaña ya hace varios años en esta lucha y en la constitución de nuestro movimiento social. También nos acompaña Darwin Duque desde el Valle, el expresidente departamental de la Departamental Valle de la Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud y Seguridad Social Integral y Servicios Complementarios, y ahorita nos va a dar esa perspectiva también diferencial que tanto necesitamos y, por supuesto, desde la visión de trabajadores. También nos acompaña nuestro amigo Fabio Serna, él es defensor de derechos humanos, director del movimiento social Octava Papeleta por la Salud y la Seguridad Social como Derechos Fundamentales y, pues, ahorita le voy a dar paso para que, por favor, nos comente qué es Octava Papeleta y para que nos conozcan ustedes un poquito. Y me presento, soy Yomar Estefanía Borges, comunicadora social con énfasis en periodismo público, trabajo en divulgación científica y apropiación social de conocimiento y, además, soy defensorada de los derechos, en especial a la salud y los derechos ambientales. Entonces, sin más preámbulo, gracias, bienvenidos, qué bueno que estén acá acompañándonos en esta emisión y le doy el paso a Fabio. Fabio, compañero, por favor, dile a nuestra audiencia qué es Octava Papeleta. Estefanía, muy buenas tardes. A los compañeros de Desde Abajo, un agradecimiento, un saludo fraterno, un agradecimiento por permitirnos comunicarnos con su audiencia. A los compañeros de Octava Papeleta que participan de esta reunión, Betsy, Darwin, tú mismo, Estefanía. Bueno, Octava Papeleta es un movimiento social que surge, que es creado por mujeres principalmente y algunos compañeros hacia el año 2010-2011 como consecuencia de la emergencia económica que, en su momento, el gobierno Uribe decretó emergencia, en cuyo decreto matriz se reconoce como uno de los factores de la crisis del sistema de salud, una muy grave deuda de las EPS, los intermediarios de la salud, para con la red pública hospitalaria. Y, sin embargo, los decretos reglamentarios de la emergencia no afectaron para nada esa situación. Por el contrario, le crearon impuestos para los usuarios de alto costo, crearon el impuesto a la cerveza, permitía alguno de ellos el despido masivo de trabajadores sin permiso del Ministerio de Trabajo, limitado a la tutela. En fin, los decretos de emergencia social mostraron la cara, en el año 2009-2010, la cara completamente mercantilizada del sistema de salud. Y, por esa razón, diferentes organizaciones sociales, diferentes luchadores, defensores de derechos humanos, pacientes de diferentes condiciones, e insisto, especialmente mujeres, creamos este movimiento social, que está conformado, es una gran coalición de organizaciones como ANTOC, aquí está Darwin del Valle, pero hay compañeros de ANTOC en Antioquia, en Bogotá, y en otras partes del país que participan de octava peleta. Tenemos presencia y compañeros de lucha en diferentes partes del país, y nos identificamos en cuatro cosas. La primera es que estamos totalmente en contra de la Ley 100 y sus desarrollos legislativos, porque mercantiliza la salud, porque crea unas condiciones laborales, y ahora Darwin profundizará absolutamente denigrantes, indignas, porque ataca de fondo la red pública hospitalaria, que es donde se materializa el derecho, porque tiene incidencia negativa en los procesos de formación en salud en general, y al final, siendo un sistema muy costoso para el país, no garantiza ni siquiera el acceso al servicio. La Ley 100 define la salud como un servicio público esencial, retomando la definición que se hace en la Constitución del año 91, artículo 48 para Seguridad Social, 49 para Salud. El gobierno se desprende de su responsabilidad en cuanto a salud y seguridad social, delega en administradores financieros la CPS para Salud, los fondos pensionales para el tema pensional, la administración del sistema, ya no se habla ni siquiera de responsabilidad, sino de administración, con un criterio de rentabilidad económica. Significa que el sistema, a partir de la creación de la ley, 100 prioriza lo que es rentable económicamente, y conduce a desmontar lo que consideran que no es rentable en esa dirección, que son básicamente los programas de promoción y prevención, los procesos de investigación, todo el tema de salud rural, es desmontado con el argumento de que Colombia ya entró en una nueva fase económica, y por eso esas áreas del conocimiento, de la investigación y sobre todo de la prevención, no se necesitan. Esto no ocurrió solo en salud. El tema de privatización de las responsabilidades del Estado, se da también respecto de saneamiento básico, todo el tema de servicios públicos, pues que son determinantes de la salud, de la vida saludable, decimos en Octava Papeleta. No es solamente la atención en salud, sino esas condiciones que permiten que las comunidades, que las personas tengan una vida saludable. Así nace Octava Papeleta en ese tiempo. Desde entonces hemos venido promoviendo no solamente la discusión frente al sistema y la exigencia de cambio en las políticas, sino procesos de organización social, de formación con las comunidades, y sobre todo procesos de exigibilidad mediante movilización social. Movilización social también con propuestas. No es suficiente con decir que se acabe la ley 100. ¿Cómo la reemplazamos? ¿Por qué sistema? Ese es el énfasis de lo que hacemos nosotros. Ahora, estamos hablando en un contexto muy especial que es la pandemia del COVID-19. Y en el caso nuestro, pues la manera como se está afrontando esa pandemia está directamente relacionada con el tipo de modelo que tenemos, Estefanía, pero sobre eso seguiremos conversando en los minutos posteriores. Como lo que nos congrega hoy acá es hablar del tema del COVID-19, este coronavirus especial, es uno de los muchos coronavirus que hay que aparece para darnos una gran lección de humildad, de que el sistema está mal, de dejarnos ver a muchas luces esa tierrita que solemos, como dicen las abuelitas, esconder debajo del tapete, que cuando uno barre, barrido ese de solo por donde camina la suegra, dicen las abuelas. Entonces la idea es esa. Vamos a hablar de ese mugrecito que hemos escondido debajo del tapete todo el tiempo. Pero para eso, obviamente más allá de todo este bombardeo de decir qué es el COVID, de decir qué es lo que nos ha estado afectando, si lo que hay que decir es que yo creo que ya estamos con sobreinformación del tema, lo que hay que decir son las razones de fondo de lo que ha provocado esta crisis y las razones de lo que está pasando, las violaciones que están pasando alrededor de toda la crisis y cómo el sistema sigue haciéndome ya, sobre todo en los más vulnerables, pero por supuesto sin dejarnos a todos de alguna manera afectados. Por eso yo quiero empezar en primera medida con Darwin, solo porque queremos en este capítulo hacer un homenaje especial a los profesionales del sector salud, pero no solo a los médicos, eso tiene que dejar de ser elitista, a todos los profesionales, en especial a nuestro compañero en el valle, que era el bombero y quien manejaba la ambulancia de su pueblo, de su municipio, y que también falleció y a quien ha faltado también hacerle el homenaje de este sistema que es totalmente desigual. Entonces, compañero Darwin, cuéntenos un poco el tema y después, por favor, a dónde sobre todas esas desigualdades estructurales que tiene nuestro sistema de salud y sobre todo que golpea tanto a los trabajadores. Claro que sí, Estefanía. Gracias. Pues, mira, un saludo fraterno para todas las personas que están escuchando y viendo en este momento las intervenciones de quienes estamos en este momento participando de este programa que nos ofrece desde abajo, a quienes, por supuesto, también agradecemos. En nombre de los trabajadores del sector de la salud del departamento del Valle del Cauca, en donde tenemos 42 municipios, queremos aplaudir a esos trabajadores que, como muy bien lo dices, son invisibilizados en esta problemática. Pareciera entonces que existieran trabajadores de primera y segunda categoría, en donde los de primera son a los que hay que aplaudir por sus estudios y sus títulos. Pero se nos olvida que en el sector de la salud hay jardineros, hay aseadores, hay celadores, hay conductores, hay operarios de mantenimiento, hay trabajadores de servicios generales que se desempeñan en las cocinas de muchos hospitales y clínicas, pero además también hay trabajadores en las lavanderías de los hospitales. Es decir, hay toda una relación contractual desde todos los enfoques en el sector salud y no podemos dejar que los invisibilicen por cuanto este sistema ya lo ha hecho desde el nacimiento mismo de este modelo de salud como para que en medio de una pandemia pues digamos hagamos lo mismo. En este momento pues tenemos que decirlo en planta de los hospitales públicos del país nosotros podemos decir, establecer que puede haber entre un 20 y un 25% de trabajadores en planta. El resto, Estefanía y demás está bajo modalidades de tercerización laboral, es decir, en OPS y todas estas relaciones contractuales que tercerizan por supuesto la relación laboral como las plantas temporales, como los contratos sindicales, es decir, la relación de los trabajadores no solo en el departamento del Valle del Cauca sino en el país media por condiciones paupérrimas que precarizan y flexibilizan la relación de los trabajadores del departamento del Valle del Cauca y nosotros sabemos que eso ocurre en todo el país. Por supuesto que hay una gran tristeza por el compañero de Ginebra Valle que era bombero y además trabajador oficial celador, manejaba una ambulancia en el hospital de Ginebra y que pierde la vida por el virus pero además por la indolencia de este sistema y que algunos hemos podido escuchar falacias en algunos medios de comunicación en torno a el tema de la cuarentena del compañero pero no podemos dejar de lado el trabajo arduo y humano que el compañero realizó así como muchos otros que han venido falleciendo hoy nos enteramos que en el departamento del Valle del Cauca en Cali fallecen dos trabajadores más del sector de la salud y ante eso pues solamente hay manifestaciones de dolor pero no las manifestaciones propiamente dicho para contribuir no solamente frenar el tema de los contagios sino para advertir la necesidad de darle o brindarle los elementos de bioseguridad los elementos de protección al personal que trabaja en el sector de la salud hoy hemos venido como trabajadores del sector de la salud pronunciándonos a nivel nacional a través de videos a través de imágenes en lo que llamaron algunos un plantón por la solidaridad un plantón por la vida un plantón por la verdad ¿no? en donde se evidencie la profunda crisis que este gobierno no ha querido aceptar algunos ministros y algunos expresidentes han considerado que el modelo de salud colombiano según ellos es uno de los mejores de latinoamérica pero esa expresión está lejos de la realidad es que los trabajadores vivimos al interior de los hospitales en los hospitales no solamente hay precariedad sino que hay una profunda explotación en donde cuando llamamos mercaderes de la salud que no son otra cosa que las EPS y algunos líderes políticos que meten la mano para que se contrate algunos trabajadores o para que no porque simple y llanamente les gusta realizar manejo ideológico y político en lo que tiene que ver con su ideario partidista pero se les olvida en realidad la promoción y la prevención se les olvida en realidad fundamentar lo que tiene que ver con la salud alrededor de la recuperación del paciente acá se preocupan más por la enfermedad para desarrollar lucros alrededor de lo mismo los trabajadores a nivel nacional hemos venido insistiendo en que a los hospitales le giren los recursos necesarios se fanía para jugar el papel que corresponde no solamente en la pandemia porque la pandemia ha demostrado la profunda crisis en la que estamos antes de la misma nuestro reclamo en muchos hospitales como en el Chocó en muchos departamentos que tienen su red pública hospitalarias con dificultades como en el Chocó donde hay trabajadores del sector de la salud que tienen más de 5 y 6 meses sin salario se pueden imaginar obligar a través de un decreto a un trabajador para que juegue el papel en salvaguardar la vida cuando ni siquiera la vida misma de este trabajador la tiene en una sana relación porque su alimentación no es la mejor por cuanto no le pagan pero que además a este trabajador no le brindan los insumos necesarios y que además no tiene dotación pero que además reclama que aquellas atenciones a los usuarios se desarrolle en el marco del derecho fundamental por cuanto muchos hospitales no tienen insumos médico-quirúrgicos y esto no atraviesa por el desarrollo de perdón el desarrollo de lo que tiene que ver con la prestación de equipos de bioseguridad sino además atraviesa es por salvar la vida con los insumos necesarios como no los hay pues el momento es oportuno es propicio para poder denunciar estaré por supuesto haciendo las contribuciones en medio de la conversación en los temas que pues nos plantea Estefanía pero es más o menos un panorama en el que hoy estamos en este momento en el país en el Valle del Causa gracias Darwin realmente por supuesto es un panorama muy sucinto pero creo que es muy desalentador de lo que está sucediendo con los trabajadores del sector más allá de decir cualquier otra cosa adicional en este momento de lo que has dicho es cierto que nosotros como Octava Papeleta lo que sí hacemos es un reclamo al hecho de que uno no puede mandar a las personas por más vocación que tengan a una muerte segura y eso es lo que está pasando con el personal de salud entonces es un llamado que hacemos más adelante andaremos más en el tema cuando abordemos todo el grueso de lo que significa este sistema y de por qué debe cambiar radicalmente por ahora llamamos e invitamos a esta conversación a escuchar la voz de Betsy Betsy querida por favor cuéntanos cuáles son esas denuncias que tú estás recibiendo desde FECONVIDAS la fundación que manejas para enfermedades de alto costo y enfermedades huérfanas cuáles son esas violaciones adicionales que como si tuviéramos poco con todo lo que conlleva esta pandemia esas violaciones adicionales a nuestros enfermos que tanto necesitan un seguimiento y un control vital mes a mes o periódico para garantizar su derecho a la vida por supuesto a la salud y a una vida digna también porque no es solo que sigan respirando sino que tengan posibilidades de seguir pues quiero decirles yo pues dirijo la fundación FECONVIDAS hago parte de Octava Papeleta hace 10 años hemos venido pues en este enfoque de lucha que tenemos desde las organizaciones sociales Octava Papeleta donde confluimos pues varias organizaciones de diferente pues tinte ¿no? nosotros somos pues una organización básicamente de cuidadores de pacientes con enfermedades de alto costo como es la fibrosis quística y pues nuestro papel ha sido tratar de ir empoderando a los cuidadores en que esta lucha por el derecho a la salud y la exigibilidad del derecho tenemos que estar todos que la lucha es de todos y es para todos no es fácil ni ha sido fácil pero continuamos en esta perspectiva de lucha y pues en este momento tan difícil que es en que está la humanidad y en que estamos nosotros concretamente en Colombia vemos que este sistema de salud lo que hace es agudizar lo que ya había venido dándose que es las barreras de acceso tanto a a la atención médica como a medicamentos pues si bien es cierto existen instrumentos como la tutela en la cual pues muchos de nosotros porque yo también soy madre de un paciente con fibrosis quística nos tocó recurrir porque es a través de la justicia como tenemos el derecho entre comillas a la salud porque pues aunque los jueces hayan dictado esa protección a quienes hemos tutelado tampoco es realizable en su totalidad con la CPS puesto que siguen poniendo barreras de acceso así los pacientes estén tutelados y en este momento es todavía más difícil porque las denuncias que hemos recibido aquí en la Fundación Fue con Vida es que no encuentran rutas ni de atención ni de entrega de medicamentos porque lo que dice que están pasando de las EPS es que están enfilando toda su batería hacia hacia la atención en los pacientes COVID-19 nosotros no sabemos hasta dónde eso de realidad puesto que si no lo enfilan a los pacientes que lo requieren en este momento pues no sabe es posible que lo hagan con los pacientes COVID-19 en pruebas y todo esto que sería pues que tendrían que hacerlo ¿no? Creo que si me están escuchando no sé si me estarán escuchando pero pues de todas maneras lo que nosotros encontramos es que estas pandemias hacen ver con una lupa más grande el sistema de salud en el que estamos por el que estamos hoy digamos circunscritos Colombia y más que todo su modelo económico un modelo muy neoliberal y muy salvaje que realmente está usurpando toda la la economía y los bienes públicos los dineros públicos que deberían estar realmente puestos al servicio de la salud de los de las colombianas y colombianos se están dirigiendo esas entidades privadas a quienes les dan el privilegio de tener nuestros recursos para que ellos menoscaben esos recursos y en lugar de realmente ponerse en un sentido humanitario de defender los pacientes lo que hacen es restringir su acceso a servicios nosotros decimos desde cada papeleta la salud no es solamente el derecho a la atención de la enfermedad la salud es algo más que eso la salud es el derecho a una vivienda digna al agua potable el derecho a un ambiente saludable que pues con esta pandemia lo que nos hemos dado cuenta los humanos es que en el momento en que nos en que prácticamente nos confinamos la humanidad el planeta está respirando y digamos que en medio del dolor que produce cada muerte de cada persona en Colombia y en el mundo por este virus también es cierto que en medio de este dolor hay cosas que alientan y es ver que el planeta está respirando sin la especie humana y creo que esto es una reflexión para nuestros gobernantes para cada uno de nosotros y para que miremos más sistemas que vayan más en clave de que somos nosotros parte de ese sistema y no somos los dueños del planeta que somos unos seres ínfimos y que tenemos que arrodillarnos entre la naturaleza y tratar de convivir con ellos pero estos sistemas neoliberales no permiten eso permiten es exacerbar el individualismo el sálvese quien pueda y al ignorar a los que hoy seguramente nos necesitan inicialmente habría que señalar que este es un sistema que se precia de ser casi universal argumentando que entre el 95 y el 97 por ciento de los colombianos de los habitantes de este país están afiliados al sistema de aseguramiento se traduce en tener una afiliación formal a algún asegurador más no en el acceso real a la atención en este caso en salud dos la crisis si se le puede llamar así el fracaso mejor del sistema se expresa pues obviamente en una comparación muy sencilla pero muy dolorosa cuántas víctimas nos costó la guerra en 60 años y cuántas víctimas le ha costado a este pueblo el sistema de salud en menos tiempo según el centro de memoria histórica que es la la entidad que fruto de los acuerdos con la FARC ha venido documentando lo que ha pasado durante 60 años de conflicto armado en Colombia entre 1958 y 2018 en el marco del conflicto armado interno perdieron la vida 262.197 colombianos una cifra escandalosa es la más alta en la región pero según el observatorio nacional de salud entre 1998 y 2011 en Colombia se presentaron se registraron casi millón y medio de muertes evitables muertes atribuibles al sistema de salud muertes como explicaba Darwin a propósito de los trabajadores y su graduación muertes invisibilizadas 1998 2011 del 2011 para acá tenemos pendiente conocer el dato pero con seguridad no son pocas las víctimas la tendencia no tiende a cambiar porque es un sistema que nos clasifica según capacidad económica incluso en su estudio el observatorio nacional de salud establece que en muchos de los casos hay una correlación entre la calidad de vida el nivel socioeconómico y las muertes evitables afectan más a los sectores económicos empobrecidos casi que podríamos afirmar que es un sistema genocida y por otra parte está el negocio un negocio que ha permitido que los intermediarios de la salud acumulen deudas impunemente con los prestadores de servicios públicos y privados pero tan solo en el caso de los públicos estamos hablando de más de nueve billones de pesos al año dos mil diecinueve una cifra escandalosa que hoy nos haría mucha falta en términos de prevención el negocio de la integración vertical de explotar económicamente el sistema de rentabilizar de crear grupos empresariales en torno a la CPS y mover en forma de negocios las lavanderías las cooperativas de trabajo asociado que son las formas de tercerización el alquiler de servicios los servicios de ambulancias etcétera 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 todo lo convierten en rentabilidad y el servicio y su calidad por ningún lado se ve y por eso nos cuesta esa cantidad de víctimas pero esa manera de manejar el sistema no es solamente en salud explicaba muy bien Betsy que es en general el modelo económico reprimarización de la economía dijeron hace unos años y aquí reprimarización de los servicios extracción un modelo extractivo de renta eso es lo que pasa en salud no es el único país y por eso en parte nos enfrentamos a una crisis civilizatoria han dicho algunos porque este este modelo este momento del modelo capitalista lo que está llevando es a un nivel de destrucción de tal magnitud que los indicadores son muy alarmantes todo el tema del deshielo como consecuencia de lo que llaman el calamentamiento global todo el tema de enfermedades en zonas donde no se presentaban todo el tema de las grandes sequías la pandemia de la que no se habla de la hambruna son millones de personas que anualmente mueren físicamente de hambre ahora mismo en nuestro país y en muchas partes del mundo millones de personas se afrontan a un dilema ¿cómo mueren? exponiéndose al contagio del COVID-19 o se dejan morir de hambre en sus viviendas porque ni siquiera es un problema de aislamiento en Francia estaban haciendo la denuncia en el sentido de que esa concepción burguesa de la vivienda pues no recoge a las grandes mayorías excluidas de migrantes por ejemplo quienes habitan en receptáculos muy pequeños y en concentraciones muy grandes y entonces preguntaban estos pobladores de París la bella París donde ha estado Betsy ¿cómo nos hablan de aislamiento si en esta habitación vivimos siete personas en tres por tres nueve metros cuadrados? el hambre esa pandemia oculta de la que no hablan los medios nos cuesta millones de muertes y en este contexto de pandemia cobrará muchas más vidas indudablemente entonces en ese contexto la perspectiva se puede presentar en forma de dilema los teóricos de este perverso modelo económico ya están reinventando y construyendo la oportunidad para que el sistema capitalista salga fortalecido de esta crisis y están pensando cómo le trasladan los costos de la recuperación del sistema a la población en general en Colombia ya están hablando de reformas tributarias por ejemplo están hablando de que hay que subsidiar a los grandes financieros de este país para que ellos le hagan préstamos blandos a los grandes empresarios y que luego eso se traslada a la deuda deuda que finalmente terminamos pagando a los colombianos el argumento es que eso se haría en procesos de 20 o 30 años medidas de ese talante están pensando en otros países por otra parte hay quienes afirmamos de que este es el momento en que tenemos que elevar muy claramente las voces para ayudar a hacer conciencia a las poblaciones en torno a que hay que cambiar la manera en que vivimos y hay que luchar por esos cambios esos cambios no nos los van a dar por eso hay que hacer más pedagogía sobre lo que está ocurriendo no es solamente enfrentarnos a los síntomas hay que abordar el grueso de la enfermedad la enfermedad no es el COVID este es el último síntoma de una enfermedad que se llama capitalismo salvaje y como decía Betsy acude a lo peorcito del ser humano que es el egoísmo el egoísmo que tiene grados porque al final el alcance de cada uno de los otros en su acción individual es nada comparado con lo que hacen los señores de Wall Street que toman decisiones y afectan a todo el mundo por esa razón urge recuperar lo que llaman los indígenas por ejemplo como alternativa el modo del buen vivir que no es vivir en la pobreza es vivir con dignidad y es cuestionar las formas de acumulación de riqueza para hablar de cómo construimos un conocimiento que nos libere cómo construimos formas de poder alternativas cambiar el modelo de salud y seguridad social en Colombia pasa por cuestionar el modelo del poder podemos llamarlo de otra manera porque además obviamente es un problema de orden ideológico y es difícil a veces el desafío para nosotros que estamos convencidos de que esto hay que cambiarlo de raíz es encontrar las maneras pedagógicas para compartir esos contenidos con las comunidades y fortalecer los procesos de organización y de movilización hay que reinventar incluso las formas de organización nuestras dirigencias no están pensando creo yo en gran parte en los signos que hoy presentan los tiempos están tratando de defender lo que se ganó en décadas anteriores y yo no creo que eso esté mal digo que eso es muy corto es una mirada muy corta sobre todo que en el momento neoliberal del capitalismo pues el nivel de exclusión de las grandes mayorías puede ser del 60 70 o hasta 80% de las poblaciones Darwin da un dato muy importante en su intervención del total de trabajadores en salud que podrían ser Darwin corrija menos 300 mil 400 mil compañeros y compañeras en el país el 20 25% está sindicalizado porque tiene un contrato formal estamos hablando de un altísimo nivel de informalidad en cualquiera de sus presentaciones la informalidad es debilidad y es la imposibilidad de acceder a esos derechos que vía lucha sindical se han logrado pero eso no pasa solamente en salud nuestro modelo económico mantiene una altísima tasa de informalidad y de subcontratación algún director del DANE decía que las prostitutas no están desempleadas porque ya hacen una actividad económica para recoger dinero cuando usted lleva a ese extremo la concepción de trabajo es que estamos terriblemente mal entonces sí en términos de proyección incluso habría que mirar qué modelos de salud qué modelos sanitarios han reaccionado de mejor manera a la crisis y usted tiene que hoy de lejos el modelo más cuestionado por la cantidad de afectados y de muertes es el modelo norteamericano 600 mil personas contagiadas casi 27 mil muertos en menos tiempo China donde nació el virus con 1300 millones de habitantes o más y donde no había ninguna experiencia para cómo enfrentarlo registra 3000 muertes y 76 mil afectados Italia otro país altamente privatizado muestra unas estadísticas terribles España después de varios gobiernos de la ultraderecha que intentó desmontar el sistema sanitario muestra unas cifras preocupantes y Francia que había entrado en esa lógica es el tercer país donde presenta más alto número de contagios y de muertes claro alguien me dirá pero Alemania que es tan capitalista como Estados Unidos presenta solamente 3000 muertes un manejo mucho más adecuado pero en todos los casos incluso Macron lo que reivindica es que es en lo público donde hay la posibilidad de crear las condiciones para afrontar más exitosamente una crisis como esta entonces la perspectiva que nos corresponde es insistir no solamente para resolver el síntoma de la pandemia hay que resolver de fondo depende de nosotros de organizaciones como la nuestra poner en el escenario la urgente necesidad de cambios de fondo estructurales no simple reforma España compañeros ustedes saben que la ley tiene 6-7 reformas en salud en seguridad social en pensión etcétera etcétera pero es sobre lo mismo reformas para apalancar el negocio y atacar el derecho incluso se logró la aprobación de la ley estatutaria 1751 ley estatutaria en salud que consagra la salud como un derecho fundamental hoy es solo un papel porque no la tienen en cuenta ni siquiera los que la promovieron pero porque afecta la lógica de negocio y es tan grave la cosa que estamos en la pelea porque la apliquen porque se implemente no, no podemos seguir solamente en esa lógica no es una limosna es un problema de dignidad bueno bueno muchas gracias también muy sucinta demostración de lo que es este sistema después de este análisis que hacemos desde las condiciones de quienes los mismos medios han llamado como la primera línea contra la enfermedad que son el personal asistencial porque este sistema también nos asemella a todos y nos deja ver un sistema netamente clínico netamente asistencial y netamente de lo que nos prestan yendo a un hospital pues resulta que no resulta que la salud es mucho más y si se atiende a estas otras perspectivas de salud que es lo que llaman los académicos los determinantes sociales de la salud pues sencillamente así garantizaríamos condiciones de vida de salud y por supuesto de de pervivencia de supervivencia mucho más agradables para todos los seres humanos y ojalá mucho más equitativos que no haya una desigualdad estructural y una violencia de este tipo como la hay en este sistema capitalista que es absolutamente cruel y absolutamente criminal entonces ¿de qué hablamos con este tema de las otras condiciones? pues hablamos de tener agua potable de tener vivienda digna de tener condiciones de salubridad o sea condiciones de medio ambiente buenas condiciones de alcantarillado este tipo de cosas que garanticen que nuestro entorno no se va a volver también peligroso para nosotros y que nosotros no vamos a hacer un peligro para ese entorno como decía Darwin Chocó que sigue siendo un departamento con todos los golpes de las violencias que puede tener nuestro país pues Chocó es un país absolutamente rico en agua pero Chocó es un departamento que podría abastecer con su agua a toda Sudamérica pero ¿qué pasa? es un país que no tiene condiciones que no tiene estado es un departamento que no tiene condiciones que no tiene estado que hay falta de los insumos mínimos pues que sencillamente es un agua que obviamente no es potable entonces tienen todas las condiciones de insalubridad y todas las condiciones para tener peligro para sus vidas esto indica algo que siempre nos han dicho es que Colombia pues es un país con gran riqueza hídrica pero también es un país con gran estrés hídrico ¿qué es esto? que nosotros no tenemos la cantidad de agua potable que deberíamos tener para garantizársela en un mínimo vital a nuestros ciudadanos del país a todos los ciudadanos entonces es otra muestra de las desigualdades que hay a pesar de que lo tenemos todo tenemos toda la riqueza la biodiversidad pero la violencia y el sistema nos lleva a eso a pesar de que hay las condiciones materiales y se podría decir así que no se ve para toda la gente eso es como mínimo criminal con esas razones por esos motivos acá también hay otra la garantía de la nutrición acá con los fértiles que son nuestras tierras y en nuestro país hay doble barrera nutricional ¿qué quiere decir esto? que hay personas muy alto número de personas con desnutrición pero también hay un muy alto número de personas con obesidad y obesidad no es que estén repuesticos ni es que estén gorditos ni que sea bueno no señores la obesidad se da porque es gente que de hecho puede ser mucha de la mayoría de los que llamamos clase media que le toca comer alimentos rendidores y alimentos rendidores son esos alimentos que a ti te satisfacen te quitan el hambre pero no te nutren y nuestro cuerpo entonces está vacío de nutrientes y llenos de grasas y carbohidratos y etcétera que apenas nos mantienen sin hambre pero eso no nos da energía eso también es una violación a la salud y en este país pasa todo el tiempo y esta crisis del coronavirus COVID-19 nos ha demostrado que aquí la gente vive al día y que aquí la gente vive así con alimentos que le quitan apenas el hambre pero que no lo nutren y que se ha hecho al respecto nada en estos días se veían en las redes sociales manifestaciones en diferentes partes de Bogotá y del país y que les mandan policía que les mandan represión y esa gente tiene hambre y no se le responde y va el último cierre de las grandes cantidades de determinantes sociales que puede haber pero que manejamos desde esta papeleta y es el tema de nuestra convivencia con lo otro nuestros ancestros los indígenas hablan de el respeto por el otro y por lo otro lo otro es ese medio ambiente que no es nuestra propiedad que nosotros no somos quienes para conquistarlo y para hacer lo que se nos dé la gana con ellos al contrario nosotros debemos coexistir y respetar ese medio ambiente que nos permite estar y mediante el cual podemos estar nosotros dependemos del medio ambiente esta crisis y algo evidenciado es eso es como nosotros estamos abusando de todos los recursos naturales que tenemos y la naturaleza en un dos por tres nos da un clic y un despertar para decir las cosas no son así y ustedes son minúsculos comparados con la fuerza que tiene esta gran esfera y esto otro con lo cual nos tenemos que relacionar y por supuesto es un llamado final a pensarnos que esto debe ser colectivo porque precisamente cuando ha sido individual cuando ha sido una lucha uno a uno nos ha llevado a lo que estamos a mostrarnos esta desigualdad y a mostrarnos que las crisis llegan en cualquier momento nos desestructuran a todos y que aquí no hay dinero que valga que evidentemente como dicen muchos la cuarentena es un tema de clase porque solo los que tienen o tenemos algunas mínimas comodidades podemos resistir tanto tiempo parado pero eso no quiere decir tampoco que no nos hayamos visto afectados todos de un momento al otro en un clic en una abrir y cerrar de ojos y tener en cuenta que alertas sobre como lo que nos iba a hacer frente a los seres humanos eran los microorganismos que llevan dando hace por lo menos 10 años públicamente por supuesto me imagino que en los sectores cerrados y en los círculos cerrados de élite se lleva haciendo hace más pero hace por lo menos 10 años se hizo público la primera alerta internacional sobre el tema de microorganismos y no le hicimos caso porque a veces no le creemos en la ciencia porque a veces el mercado dictamina nuestro camino y no lo que debería ser que es el conocimiento y estas verdades que son digamos que comprobadas de alguna manera y que deberíamos creerlas pero aquí y con esta crisis del coronavirus se vio mucho tiempo también que lo que mandaban en las decisiones de los poderios económicos internacionales y no la vida y el sentido común por protegerlo el sistema de seguridad social y salud en Colombia requiere un cambio urgente hace años comprobadísimo que la ley 100 nos sirve para este país entonces por esa razón quisiera que en el mismo orden que intervenimos por favor ¿cómo construimos este nuevo modelo y por qué la ley 100 tiene que acabar? Darwin te escuchamos en Colombia no puede seguir sucediendo que la salud en lugar de velar por la recuperación y el salvamento de la vida hoy el modelo sea un aporte para eliminar seres humanos es necesario otro nuevo modelo de salud en clave de derecho fundamental que proteja la existencia del ser humano y que no proteja la existencia del lucro para un número de familias y un número de apellidos que desde el ideario político lo único que hacen es robarse de manera literal los recursos del pueblo colombiano por eso hoy pasar de la indignación en la que mantenemos a la movilización es necesario en las calles para exigir una respuesta necesaria a la crisis no a este modelo no más ley 100 porque no más ley 100 porque se ha demostrado que la ley 100 ha puesto más víctimas que en uno conflicto armado en colombia durante 50 años la ley 100 no no está pensada en clave de derechos humanos ni derechos ecológicos ni derechos ambientales sino está está pensada en clave de negocio de saquear los sistemas públicos por eso no más ley 100 y si debemos nosotros seguir con nuestra propuesta de construir un nuevo modelo de seguridad social y construir alternativas unas alternativas de cómo llegar a la movilización que de todas maneras veníamos trabajando con octava papeleta a través de las escuelas pedagógicas y es fortalecer estas nuevas estas escuelas pedagógicas con el conocimiento que también viene de la gente que la gente lo tiene y con la gente es que lo tenemos que construir esa sería mi propuesta construir otro modelo de salud y seguridad social luchar porque sea realidad es un imperativo político ético para quienes creemos que es necesario luchar por cambios estructurales en este país entre otras cosas porque hablamos de la dignidad de la justicia de la equidad bueno eso es lo que no tiene el sistema actual porque impide realizar al ser humano como digno en cualquiera de los roles frente al sistema el paciente es un limosnero a eso lo han reducido en el régimen subsidiado los trabajadores ya no pueden sindicalizarse para hacer valer su dignidad como tal deben hacerlo a través de formas individuales en unos niveles de humillación absolutamente inaceptables es necesario basarlo en la justicia también por eso la referencia que hace a la exigencia de justicia para las víctimas del sistema de salud no es suficiente con decir que tenemos millón y medio de víctimas del sistema es necesario que alguien responda es un sistema genocida pero un aporte en esa dirección es concretar propuestas en octava papeleta hablamos de diálogo de saberes creemos que es necesario construir propuestas sabemos que la amplitud la complejidad de lo que está en juego se convierte en sí mismo casi que en una obligación de hacerlo en colectivo como decía Estefanía en colectivo es diferentes organizaciones diferentes miradas pero colocando unos puntos básicos de acuerdo como piso de ahí para arriba construyamos pero cuáles son los mínimos no es solamente acabar con la intermediación hay que recuperar el papel del estado como actor responsable no es suficiente conseguir delegando en terceros las responsabilidades esos terceros buscan el lucro lo estamos viendo hoy en día con los recursos para el manejo de la pandemia entonces tenemos el tema de justicia el tema de dignidad pero sobre todo sería un aporte que logremos hacer en función de otro modelo de organización de la sociedad basado en esos principios probablemente no hay estereotipos no hay paradigmas de que podamos decir este es el modelo a seguir así que tenemos que construir desde la intuición construir desde esos valores fundantes de la vida que son la dignidad la justicia y la equidad esto no se hace esperando que el otro actúe y el otro sea el que exija los derechos para todos esto no se hace sentado escribiendo en un teclado esto no se hace solo hablando con los vecinos y quejando los cambios se hacen actuando y esto requiere de gran cantidad de gente exigiendo lo mismo seamos muy atentos a los comentarios si ustedes nos quieran hacer a las preguntas que hagan en este video en las calles en las calles nos vemos por ahora creémonos en la casa sí pero alimentemos la indignación estudiemos con los cambios saliendo de esta etapa en las calles nos vemos allá tenemos que encontrarnos en el diálogo en la comunidad en la construcción de propuestas en esos diálogos de saberes y haciéndonos ver haciéndonos escuchar para estos cambios nadie nos va a dar nada tenemos que ganarnos y es en colectivo